No me puedes seguir evitando Ni lo has abierto No puedes seguir corriendo todo esto En realidad si puedo hacerlo Si no lo quiero abrirlo es como si no existiera para mi Como que no existe, si existe Si lo sigues ignorando vas a perder una gran oportunidad Si no quiero hacerlo ¿Has pensado en eso? Como que no quieres, has trabajado por esto toda tu vida No seas un fracaso ¿Un fracaso? ¿Un fracaso?